...dando Francis Fidia, saludos a los oyentes del desahogo, no, no es chinito, lo único que... Según me informaron, hay tres ministros de este gobierno que están patrocinando con una millonada el proyecto senador del sector del gobierno y que ya, porque supuestamente ese precandidato no pasa de un 13% van a dejar de mandar los millones que le están mandando para su proyecto a senador según me informaron, el sector del gobierno, ya, quien representa al poder ejecutivo en esta provincia le están patrocinando un proyecto a senador y como no pasa de un 13% ya esos ministros están guapos pero mira, nosotros que somos chinos, no nos coloca chofán, habla claro a los oyentes tú no les puedes estar hablando claro, el PLD tiene muchos aspirantes a senadores no, ahí hay dos estamos confundidos hay dos, uno representa al poder ejecutivo y otro los dos son del gobierno del PLD, habla claro tú sabes, fío no, no, yo no sé, tú eres quien ha traído tu chin aquí lo que es que esos ministros ya se cansaron de gastar dinero en ese proyecto y ven que no pasan de un 13% y supuestamente allá arriba ya hay una negociación para una diputación pero solo con la entrada de David Hilario hay 5 puntos aumentados o que bajan pero dice que David lo que está ahí, porque David dice que ahorita se va para el PRM porque ya hasta lo vieron, una comisión del PRM para apoyar a Lessie Victoria ah no, pero Juan Carlos le ha hecho un chisme no, 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 un chisme pregúntale a David si no estaba el viernes en una comisión en la casa de Amada lo que pasa es que David es el encargado de prensa del gobernador pero es miembro del proyecto de Luis Abinadel o sea el político está con Luis Abinadel y el periodista está ejerciendo pero eso es lo que te estoy diciendo el político está con Alexis Victoria y el periodista que no es de Perapilla entonces sería sería el único sería el único que le ha puesto atención a la impenetrabilidad Dios sabe no, 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 Francis, no el gobernador no, no, el gobernador tiene en su entorno varios colegas, varios comunicadores que no son de ese partido que no van a votar por el proyecto ni son de ese partido señores, ustedes verán que están ligando bueno, vamos a la llamada, buenas oye el otro bien señores, vamos a los deportes